Hola viajeros, estamos en la estación de tren de Siete Ríos o Sete Ríos en portugués para dirigirnos a nuestro destino que será el Palacio Nacional de la Pena o en español el Palacio Nacional de la Peña. Está considerado dentro de las Siete Maravillas de Portugal y entre uno de los palacios más hermosos del mundo. Ubicado a unos 35 minutos de la ciudad en Sintra Sintra es una excursión imprescindible desde Lisboa son tanto los lugares de interés en Sintra que merece la pena dedicarle por lo menos un día completo. La localidad fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. Además de su patrimonio cultural y sus paisajes naturales Sintra cuenta con una buena infraestructura turística y es reconocida por sus vinos, su mármol, su confitería y su artesanía. Antes de seguir con el video te recomendamos que te suscribas y no te pierdas ninguna recomendación del real y viajero. El precio del tren ronda los 5 euros desde Lisboa hasta Sintra y viceversa y en la misma estación de Sintra puedes comprar los boletos del autobús que te llevarán a distintos lugares turísticos de aquí de Sintra. El precio del bus está a 13 euros, puedes bajarte y subirte en los diferentes sitios turísticos cuantas veces quieras y el precio de la entrada hacia lo que es el Palacio de Apena está a 20 euros. Dentro del propio Palacio de Apena está otro autobús que te sube a la parte alta donde está el castillo y hay que pagar 3 euros si quieres ahorrarte la subida o subir caminando que son unos 10 o 15 minutos aproximadamente. Esto ya es lo que es el interior del Palacio de Apena es la parte inferior y de aquí coges el autobús que te comentaba antes hacia la parte superior donde está lo mejor de lo mejor de este palacio. Nosotros como viajamos con un niño pequeño optamos por el autobús para subir a la parte alta del palacio. Lo que están viendo ya es el Palacio de Apena realmente es una preciosidad, sinceramente una belleza de colores y todo el paisaje que lo rodea es impresionante. El nombre de este palacio viene porque en este lugar se encontraba una pequeña capilla en honor a la Virgen de Apena donde posteriormente se construyó el Real Monasterio de Nuestra Señora de Apena que tras un gran terremoto que azotó la ciudad de Lisboa en 1755 quedó en ruinas. Años después el príncipe Fernando II de Portugal se enamoró del lugar y ordenó la construcción de este palacio, una gran muestra del romántico del siglo XIX. Más de 2.000 especies de árboles rodean el Palacio Nacional de Apena es un parque con 85 hectáreas de densos bosques y exuberantes jardines con más de 2.000 especies de árboles procedentes de los cuatro rincones del mundo. En gran parte gracias a la microclima que existe en esta región, el palacio tiene dos salas diferentes. El Palacio Nacional de Apena consta de dos salas, la zona del antiguo convento y donde comienza la visita al recinto y una más nueva construida más allá de este convento. Mientras que la primera zona destaca por sus habitaciones más pequeñas y acogedoras, en la otra encontrará habitaciones más grandes. Vamos subiendo una empinada cuesta donde empezamos a ver el palacio sobre nuestras cabezas. Así llegamos a la primera puerta, o más bien un arco que nos recuerda, más a oriente que a occidente. A mano derecha, la llamada puerta monumental, donde se pueden observar detalles de la arquitectura portuguesa del siglo XVI y donde se encuentra el escudo de armas. El primer palacio romántico de Europa. Considerado ya una de las siete maravillas de Portugal, el Palacio de Apena es una de las mejores expresiones del romanticismo del siglo XIX en el mundo, teniendo en cuenta que fue el primer palacio romántico de Europa, construido 30 años antes del carismático Schultz-New-Hastheim de Baviera. El Palacio de Apena es una visita imprescindible si te encuentras en Sintra o alrededores, ya que se trata de un palacio único y de lo más original. Para su visita te recomendamos calzado cómodo porque se suben algunas cuestas y tener tiempo para disfrutar cada rincón. Nosotros estuvimos unas dos horas que nos pasaron volando. Es uno de los lugares más visitados de Portugal, tanto por turistas portugueses como extranjeros, que acuden a admirar uno de los lugares más fotografiados del país. Pero hay otras curiosidades sobre este palacio que quizá no conozca. Construido con referencias arquitectónicas de influencia manuelina y morisca, el Palacio Nacional de Apena es el fruto del sueño del rey Fernando II, que construyó en la cima de la Sierra de Sintra un palacio digno de un cuento de hadas. En la zona superior destaca la Puerta de Tritón, llamada así por la figura medio hombre medio pez que se encuentra en su fachada. Este ser mitológico aparece sobre una gran concha y rodeado de muchos corales. Justo al lado de la Puerta de Tritón podemos ver la fachada principal cubierta de azulejos tan típico portugués. Este ser mitológico, con una cabeza cubierta por cabellos que se convierten en un tronco de parra, cuyas ramas están sujetadas por los brazos del personaje, un ser casi demoníaco que sujeta una ventana. Este conjunto fue diseñado por don Fernando como una alegoría de la creación del mundo. Ello se debe a que la figura muestra de alguna manera la relación entre los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, con una estructura básica de estilo neogótico característico del manuelino portugués. Toda ella presenta una profusa decoración de vegetación y formas de corales. Cruzamos el arco de Tritón y llegamos al patio de los arcos, llamado así por los arcos que forman su balconada, con unas vistas impresionantes hacia la Sierra de Sintra. Desde este patio sube una escalera que da a la capilla, pues estas escaleras se han convertido en uno de los puntos más fotografiados del Palacio de Apena, desde donde se aprecia bastante bien la Torre Reloj. El patio de los arcos es quizás la zona más bonita que ver en el Palacio de Apena, y la más fotografiada por los turistas. Desde ahí se accede a la capilla del palacio y comienza el paseo de ronda. Como puedes ver, desde aquí las vistas son realmente impresionantes. La idea de Fernando II era tener ejemplares de todas las plantas del mundo en su jardín, y aunque no lo consiguió, porque no se puede controlar el clima, sí que encontraréis especies de los cinco continentes. Si os dan las piernas y la energía, podéis llegar al mirador de la Cruz Alta para disfrutar de una estupenda panorámica. Desde el patio de los arcos hay un camino estrecho que rodea el Palacio Ronda hasta volver a la terraza de Tritón. Es un recorrido sobre la muralla, por lo que si tenéis vértigo puede que no sea buena idea hacerlo. Desde ahí tendréis unas bonitas vistas de la sierra y del castelo Dos Mouros. Como pueden comprobar, el castillo está completamente adaptado al turista. Cuenta con esta preciosa terraza donde tomar algo, una cafetería o bar. Y en la parte inferior cuenta con este local donde puedes comprar algún recuerdo de Sintra o del propio castillo de Pena y llevarte un pequeño recuerdo de este precioso lugar. Siempre está a la mano. Un poco cariñoso como suele ser en estos lugares, pero la verdad que vale la pena llevarse un pequeño recuerdo de este lugar. Y dejando atrás el precioso castillo de Pena, nos despedimos con mucha pena. Y así que, si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su like, su comentario. Y sobre todo, si les servimos de inspiración, déjanoslo saber en un comentario. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. 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 Chao.